Bienvenidos a todos a Tristes en la Ciudad, el podcast que escuchas porque estás triste y estás en la ciudad. Yo no oigo la música, así que entenderéis que llevamos media hora intentando cuadrar la presentación con todo eso y se me va olvidando el guión de lo que tenemos que decir. Pero bueno, yo soy Carla, ella es Sara y estamos aquí en Fimeta Podcast que pensaba que no lo iba a decir, ¿eh? Pero después lo he dicho. Y traemos un nuevo episodio que no es ni especial ni es nada. Menos mal. Episodio normal. Vamos a intentarlo. Cómo se nota que nos ha quedado el trauma de los especiales, que ya van dos episodios que los empezamos diciendo no es un especial. Sobre todo, recuerda. Pobre Carla, que no oye la música. Claro, yo pongo la música como para empezar el episodio y yo estoy en plan moviendo la cabeza y Carla rollo bueno, voy a esperar aquí como si no. Es que bueno, ir despidiendo igual de esta música porque no sabemos si nos va a saltar una reclamación de derechos de autor en YouTube porque la hemos usado durante 20 episodios y en el número 20 ha decidido que ya no quiere. O sea, que ha dicho no. Ha saltado el copyright. Quiere su dinero. Sí. Pues igual dejo de ser libre. Yo espero que no. En este lo vamos a usar. Y vamos a ver qué pasa. Y si pasa y si pasa algo pues igual para el siguiente tenéis otra musiquita. Exacto. Pero bueno, eso que hay esperemos que os guste. En la vida. Sí, seguro que sí. Y si no, pues todo os parece bien y punto. No, bueno. Nada. Que tal, como siempre tenemos que volver a hablar de nuestra semana que es lo más importante y lo que a todo el mundo le interesa. Sí. Y ya sabéis que a mí me pasan pocas cosas pero es que Sara Sara tiene una vida emocionante y apasionante. No, en realidad no. Es tan poco emocionante e interesante estoy intentando vocalizar otra vez por si no se ha notado es tan poco interesante que me he pasado toda la semana bueno, toda la semana y en realidad llevo últimamente en general todo el mes escuchando solamente Daddy Yankee. O sea, me he obsesionado con Daddy Yankee pero no Daddy Yankee no Daddy Yankee de ahora no Daddy Yankee de de dos mil el bueno el bueno se podría decir solo somos tú y yo sabes cuál te lo digo no es el copi no, no es el drama es el cantar se puede, ¿no? yo espero que sí pues ahí estamos igual ahora no igual ahora subes una cover y también te dicen copyright no sé qué en su cuanto te iba a decir si se puede considerar que tienes Daddy Issues tengo Daddy Issues porque Daddy Yankee Issues exacto sí, sí, sí y creo que va muy bien con el episodio de hoy que es la vergüenza porque me da vergüenza admitirlo y también me da mucha vergüenza en las en las canciones estas de reggaetón de reggaetón en plan esto, ¿no? Daddy Yankee Don Omar son todos caballeros todos tienen sus bueno, esos ya no hoy en día todos tienen como un título Don Omar Daddy Yankee pero bueno Wisin y Yandel pues que me da mucha vergüenza como tú sabes cuando en una canción de reggaetón de repente el reggaetonero en cuestión entre melodía y melodía te suelta una frase en plan de el dúo de la historia estas palos pachateros un pequeño comentario es la nota del auto es una nota al pie en la propia canción es el mismo Pitbull me da muchísima gracia en una canción en concreto que creo que es Rakata Rakata esa que dicen medio millón de copias obligao pobrecillo estoy intentando darnos un mensaje de que la discográfica le tiene trabajando contra su voluntad obligao medio millón de copias obligao es que me hace mucha gracia tengo que seguir escribiendo me tienes atrapado y todo sí como esas voces que se oyen de repente o que dicen antes que te vayas dame un beso solo quiero un beso ma ¿sabes a qué me refiero? pues yo me lo he pasado genial o sea me da la vida me recuerda estoy triste y voy por la calle y digo me voy a poner la despedida by daddy yankee porque me pongo de buen humor humor no humor y es fantástico me recuerda a los vídeos de ¿cómo se llamaba? Marina Joyce María Yers María Yers ah no Marina Joyce ya sé que era si estaba secuestrada y en sus propios vídeos escuchaba help que haya que yo me obsesioné con eso yo también yo muchísimo no podía dormir esto es lo más importante de mi vida ahora mismo pues en este momento de yankee está igual help help pero bueno que no solo escucho dani yankee don omar wisin y yandel también escucho bruno alves a ver es que yo tengo que dar muchas explicaciones aquí principalmente primero ¿quién es bruno alves? bruno alves es el chaval este de gote bruno que estaba como bruno a vos lo sabéis de sobra a todos y mi mente fue ¿no? creo que sí pobrecito en el que todos estaban liados con todos no sé qué maya len samantha ¿os acordáis? pues había uno que se llamaba bruno igual no lo recordáis porque pasaba muy inadvertido el pobre chaval pero últimamente no paro de escuchar a bruno alves qué puta vergüenza ¿no ves? ¿qué hago? ¿qué hago escuchando a daddy yankee y a bruno alves? ¿me lo puedes explicar? no lo sé un pequeño detalle sobre esa generación y a saius y samantha y todos ellos es que un día yo estaba viéndolo porque yo soy esa clase de persona y lo digo pues eso sin ningún tipo de vergüenza yo veo y yo estaba viendo y claro mi padre ve que está samantha que es sorda bueno medio sorda luego creo que no había nadie más que tuviera algún problema pero mi padre se quedó mirando la pantalla un buen rato y dijo es una edición especial o sea ¿qué han hecho aquí? o sea como diciendo no y porque claro él sabía que había una sorda en especial fue porque hubo hubo de todo él sabía que había una que ella medio sorda después ella misma tuvo un accidente y entonces iba en silla de ruedas y claro mi padre en ese momento una persona con discapacidad super gracioso cuando cuando samantha se le pasó algo en la rodilla y le cruzaron la pasarela en silla de ruedas sí claro o sea si no me extraña que una persona sin ningún tipo de contexto vea eso y dice elote más inclusivo pero literalmente sí que dio vergüenza también dio vergüenza la gala esta que hicieron desde la academia porque no podían salir sí por favor que se veía a Roberto Leal en una pantalla en su casa haciendo así sí bailando de fondo bailando que a mí Roberto Leal me encanta pero es como igual igual puedes parar igual no tiene sentido esto no en mi galera se estaba limpiando las gafas es muy gracioso bueno en general esta generación de generación no se dice edición edición de OT dio bastante vergüenza tenemos a nuestra amiga perdón ahora ya he continuado pero es que es cierto es que es la edición más vergonzosa de todas primero porque tenían su ibo 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 abrazo colectivo uff que lo tenían todo tatuado también los que no entraron a la academia lo cual es dolorosísimo te imaginas en plan hacerte ese tatuaje con 20 años y después y que luego cada vez que lo veas pienses ibo 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 abrazo colectivo y te entre como un trauma ibo 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 estamos en ibox estamos en ibox ya sabéis estamos en un montón de sitios es que yo antes era en plan spotify ibox o ibox y youtube y ahora resulta que no que estamos en más sitios estamos en un montón pero no estamos en sitios que no sabemos que estamos en plan google podcast estamos si alguien nos está escuchando apple podcast estamos pero yo no sé entrar no sé qué está pasando también estamos en instagram y en twitter que lo hemos puesto seguidnos en twitter por favor sí que estamos solísimas entonces parece que no nos conoce nadie pero es porque hemos llegado ahora por fin bueno un poco anónimas de que somos pero bueno ya podíais no esto es aquí suplicando la edición más vergonzosa de hotel por favor por favor iba a decir antes de irme al Ivo y antes de irnos a la siguiente sección quería hablar de un pequeño o sea mencionarla brevemente de esa generación en el tema de la vergüenza a mi concursante favorita de todo Ote Eva de Ote no puedo Eva B Eva B es una persona sacada del inframundo es un dibujo animal no puedo iba a ir así bueno es que no puedo pero no es por las expresiones de su cara yo también pongo muchas expresiones raras todo el rato pero es que no o sea no puedo y la canción de you're dumb you're dumb para mi Eva B representa muy bien la generación Z si es como todo lo que yo no entiendo está ahí si pero aparte visualmente también visualmente es totalmente de generación Z o sea es que llevan a la calle al lado llegué con el traje de mi abuelo no sé qué muy indie yo también era así Eva yo también era así que conste que a mí o sea cuando la vi por primera vez me cayó guay a mí también era gallega no sé qué era mi rollete luego me empezó a caer mal y no hubo vuelta atrás lo peor es que ella decía en el programa decía es que yo a las chicas siempre les caigo mal y yo mierda porque porque a mí me ha pasado eso contigo que si era muy buena chica no lo sé pero no sé le tengo manía y sobre todo a esa canción es que es una canción un poco I miss you down I love you down un poco rara para no hagas eso y el programa tenía un profe de inglés que les iba a ayudar pero a ella le ayudó después de grabarla según le hice o sea no es un chiste es la verdad es que tampoco o sea pronuncia guay inglés pero creo que está en esa época de la vida que yo también he pasado en la que crees que pronuncias mejor de lo que en realidad pronuncias ¿sabes? porque a lo mejor tienes más nivel de inglés que la gente de tu clase o de tu edad entonces es como I love you down y te crees que que eso es mejor que decir I love you ¿sabes? y no necesariamente yo como persona que no tiene control de su lengua o sea a ver esto suena fatal quiero decir yo pronuncio mejor inglés cuando estoy callada ¿sabes? o sea en mi mente sé cómo se pronuncia todo perfectamente pero luego me trabo me trabo hablando castellano no me voy a trabar también tiene mucho que ver la vergüenza en esto en el hablar inglés un aplauso a Sara desde vuestras casas por conseguir que se acabe la puta introducción gracias no pero así que a veces te da vergüenza como pronunciar bien en vez de mal y dices yo sé cómo se pronuncia te lo juro pero aún así voy a decir lo veige eso no es inglés pero me explico porque me hace más gracia o porque tal pero me da vergüenza pronunciar bien bueno eso que el tema de hoy es la vergüenza la vergüenza vamos a hablar de eso del inglés vamos a hablar de un montón de cosas porque hemos intentado volver a hacer un episodio classic tristes claro en el que traemos info moviditas de la cultura popular cosas que pueden interesaros luego a ver qué pasa luego nosotros lo intentamos traer pero claro sí así que nada nos vamos nos vamos a cultura popular esta vez solamente nos vamos a ir una vez y no entiendes al chiste te tienes que ir al anterior episodio y ver qué es lo que pasó lo que falló en la edición de ese episodio yo creo que nadie se dio cuenta nadie comentó nada yo pensaba que comentarían porque es muy español comentar los errores de otros entonces si no lo habéis encontrado volved a verlo a ver si encontráis un error y de paso nos dais una visita y nos dais una visita y podéis ir a ver también el de Halloween que está un poco olvidado está en la mierda está en la puta mierda bueno eso pues bueno vamos a la sección de cultura popular y llegamos a la sección en la que cogemos el tema del día y lo marcamos en el contexto de la cultura popular porque está por todas partes los errores en este podcast son por todas partes también y la vergüenza la vergüenza también está todo lleno de vergüenza y una cosa que da mucha vergüenza que lleva vergüenza en el nombre y tiene mucho que ver con lo que hablábamos del inglés que es inglés si sabéis inglés que yo sé que sí vais a saber lo que es el walk of shame que se le ocurrió a Sara y yo no digo nada ella lo pensó a mí no se me había pasado por la cabeza pero es que es una buena forma de empezar en la sección de cultura popular el caminito de la vergüenza cuando vuelves a casa después de haber salido de fiesta y das puta pena pero tienes que volver y tienes que volver porque es lo que hay porque es tu casa exacto y es lo que te queda no vas a estar de fiesta para siempre bueno igual sí pero sí yo la vez que peor lo pasé con esto fue bueno no sé si entra dentro de un walk of shame pero yo para mí fue así fue una vez que salí de fiesta así de jovencita ni que ahora fuera vieja pero como cuando estaba en la universidad salí de fiesta muy fuerte lo hice con mucha fuerza vale salió de fiesta con un puño americano y dijo hoy sí 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 porque yo salgo así o no salgo bebí 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 bastante y me encontré a mí misma en la puerta de loft me encontré a mí misma en la puerta de loft que que es una discoteca que en aquel momento pues estaba siempre en la puertecilla y era de gente o sea que yo me puse allí rodeada de people a vomitar como si se me fuera a salir el cuerpo por la boca vale y estaba pues lleno de gente pero yo en ese momento no es que me diera igual es que o sea lo mejor es que yo vivo era plan tengo que vomitar sí yo pude verlo igual yo me crucé con tu vómito pues voy a vomitar efectivamente y entonces al día siguiente pues yo tenía clase que me dirás tú por qué vas de fiesta un día que al día siguiente tienes clase no lo sé la universidad era un jueves igual era un jueves sí y entonces llegué a la universidad y pues estaba por allí caminando tranquilamente sin hacer daño a nadie y me vino un tío y me dio como un tío que yo no conocía de nada me dio dos palmadas en la espalda y me dijo ¿qué? te pasaste bien ayer y yo yo esta persona no sé quién es y entonces me pasé el resto de la mañana como con una capucha puesta porque llevaba una sudadera me puse la capucha y mirando al suelo walk of shame sé que esto no es walk of shame pero bueno para mí fue así y y y nada o sea se acordaban ellos de mi ridículo y de mi vómito y todo eso que de hecho otra chica que no conocía de nada me dijo pero bueno muy bien porque estabas vomitando de pie yo normalmente cuando veo a la gente en ese nivel de horror están vomitando tirados en el suelo y yo pero Dios mío pero cómo estaba yo bueno eso la vergüenza ya no hago esas cosas o sea ahora mismo es una persona seria que como toda persona seria tiene un podcast bueno bueno dame tiempo no pero sí te gusta hacer la fiesta bueno la fiesta la fiesta del podcast la fiesta del podcast yo quiero que tengamos una fiesta todos los fans de Tristes en la Ciudad me gusta hospedada por nosotras no viene nadie me imaginas no, sí, sí bueno pero ya seríamos dos no, pero tenemos que hacer una quedada una quedada una quedada con K como hacían los youtubers como hacían los youtubers hubo un momento de la vida que los youtubers hacían eso sí que es una vergüenza mi foto con Óuscar Apollem eso sí que es una vergüenza yo fui a una iba a hablar de The Woke of Shame también porque están muchas pelis y muchas canciones de las que por supuesto no me he informado pero sé que está pero me he acordado de eso de mi foto con Óuscar Apollem y Mario Dix Troy que después ese día ese día le dieron una patada voladora a una niña y ese vídeo es el que salió en el programa de Ana Rosa en el que Ana Rosa decía esto se está poniendo de moda entre los jóvenes esto es violento y porque estaba ahí ah, fíjate pues oye no me pegaron a mí no hay huevos no te pegaron una patada voladora te voy a dejar la cara como la como la apoyen yo a este tío no lo seguía si te digo la verdad yo en verdad creo que lo seguía y de esto vamos a hablar también luego de ese tipo de o sea este momento de nuestra juventud que ahora lo recordamos y nos da puta vergüenza yo lo seguía porque yo era tenía que ser así de guay sabes yo soy fan de los rubios soy fan de todos los carapolles llevo vans que no tenía vans chica vans era el desarrollo era no yo no me preocupo por mis looks que ahora no repito ropa ni aunque me paguen sabes por fin ha aflorado la verdadera Carla una clasista fascista y triste esa es la verdadera Carla me ha gustado esta historia esta historia que no venía a cuento no pero si o sea yo también me avergüenzo de ídolos que tenía a ver ídolos como cosas que a gente a la que veía en un episodio ya conté que a mi me gustaba J.P.R. Rojo pero es que hubo un momento que le gustaba a todo el mundo porque era como inofensivo era friendly él y el hermano sí currice currice hay el J.P.R. Rojo en las batallas de gallos rapeando bueno perdón perdón esto se ha ido de lo que teníamos que decir pero eso que de adolescente de adolescente o de jovencilla sigo siendo jovencilla vale ya lo sé voy a dejar de decir eso pero eso haces cosas que dan vergüenza sigues a personas que dan vergüenza y además te mueres de vergüenza tú porque al menos yo estoy mucho mejor ahora pero cuando era más joven a pesar de que vomitaba la puerta de loft pues tenía muchos o sea como muchas vergüenzas yo muchos complejos muchas cosas que me hacían vivir con vergüenza a todo entonces para no tener vergüenza bebía y luego hacía el ridículo y luego me avergonzaba de haber hecho el ridículo por haber bebido para no tener vergüenza o sea es absurdo hay mucha gente que finge en la borrachez y eso es otra cosa que a mí me da vergüenza yo como teenager pues lo he dicho teenager alternativa yo no bebía lo que me perdí en verdad en verdad lo hice bien y bebo ahora sabes que es cuando soy mayor de edad y yo veía a la gente que fingía o sea como gente en las cenas de clase que se tomaban que tampoco no sé qué bebían comprarían vodka o vodka de colores claro está rico pero es un poco infantil de hecho en esa noche que vomité mucho vodka que seguro vamos 100% porque era lo que bebía el vodka negro también vodka negro y vodka normal claro pero cuando eres gotica como yo o chupitos que yo eso es algo que o sea yo antes bebía chupitos como si o sea como nada en plan yo me acuerdo que me pedía con mis amigos una bandeja de no sé cuántos chupitos y me los bebían en plan si venga tú 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 me bebía 4 o 5 y decía yo estoy borracha para toda la noche y me he gastado 5 euros y ahora mismo me bebo 5 chupitos a esa velocidad y me o sea me muero pero no de borrachera sino del estómago o sea no puedo mi cuerpo ya no responde bien yo tengo un recuerdo con unos chupitos o sea porque eso yo cuando era adolescente no bebía pero después en la universidad pues por supuesto que sí me volví ese tipo de persona es común es común tengo un recuerdo en el que yo por algún motivo era la única que no estaba lo suficientemente borracha en plan yo era consciente de lo que estaba ocurriéndome alrededor y el resto del mundo no era carnaval entonces yo era consciente de que mis amigas disfrazadas de oso panda estaban teniendo problemas y entonces la otra amiga disfrazada de mono me miró y me dijo tú no estás borracha y yo no, no sí, yo estoy pero tú más y me cogió y me dijo te vas a tomar delante mía un chupito de tequila ¿qué ocurrió? que no me dio tequila no me dio vodka y bien tuve que tomar el chupito de vodka con sal y con limón qué asco sí aún me acuerdo qué mal o sea, yo el tequila joder pero el vodka con sal y con limón yo te quiero con limón y sal ahí está como el vodka bueno yo tengo con una amiga una noche la que llamamos la noche de los tequilas que he visto así pues ya sabes que va a acabar mal de la que también me avergüenzo un montón porque terminé bueno es que es que de verdad no sé por qué nos hemos metido en este tema pero he tenido tantas borracheras tan vergonzosas yo tampoco me arrepiento perdone yo no me arrepiento pero iba a decir a mí y esto cuenta como vergüenza también y es que la primera vez que fui a la fiesta del albariño no bebí albariño bebí tequila claramente como todo el mundo y me hice novia de un suizo te hiciste novia así y nos dimos los números y todo y luego me escribía pero no sé por qué si necesitas no tienen whatsapp o algo quieres ser mi novia sí pues dame tu número me enviaba sms contándome qué tal en vez de whatsapp me muero de risa sí pues eso es lo que yo hice pues nada oye pues eso anécdotas de fiesta de las que te avergüenzas porque la vida es así pero eso que como estaba diciendo que sí es verdad que bebíamos porque éramos niñas tímidas era eso o sea lo que quería decir era tengo tanta vergüenza que voy a beber un montón y luego acabas haciendo algo de lo que te avergüenzas más que si no hubieras bebido o sea esa era mi cosa pero el caso es que lo hacía porque tenía mucha ansiedad y mucha timidez y yo creo que la vergüenza va muy ligada a la timidez joder y a la ansiedad y todo esto he de recordar a todos ustedes ahora os trato así ¿sabes? ahora os trato de usted que este programa empezó con nosotras bebiendo en todos los episodios para poder tener la energía y la poca vergüenza suficiente para grabar ¿no os parece maravilloso? es que yo estaba en el nivel de que me daba vergüenza grabar contigo o sea me daba vergüenza que me escucharas tú es que quiero decir y se plantea o sea no puedes estar pero es que yo tengo mucha vergüenza ahí está soy muy vergonzosa yo también es mi vida eso somos tímidas eso que hay sí bueno en realidad es que en realidad no sé si soy tímida si soy vergonzosa si soy no sé qué soy porque tímida es que a veces o sea a mí siempre me han descrito como tímida y yo me he descrito a mí misma como tímida pero como que a lo largo de mi vida he ido descubriendo que igual esto mejor para la sección personal pero bueno voy a dejarlo anotado he ido descubriendo que que no es que no me guste ser el centro de atención o que o sea no el centro pero me refiero no es que no me guste que me presten atención o que me miren o que hablen conmigo de hecho me gusta muchísimo que hablen conmigo y que me miren y que todo eso como a todo el mundo pero pero me da vergüenza entonces no es lo mismo que te dé vergüenza que que no te guste yo creo y ya lo recuperaremos entonces con la sección personal pero yo creo que a nosotras lo que nos pasa no es timidez es ansiedad porque yo yo disfruto muchísimo hablando y me encanta coleguear con todo el mundo yo también y ser la más guay del grupo el alma de la fiesta pero como tenga que ir al camarero a decirle que me ponga por favor otra cerveza ya te puedes olvidar o sea eso es el resumen de mi vida o sea yo al camarero puedo decir eh amigo que tal vente con nosotros ahora pedir ni de broma la vuelta me dan mal la vuelta me quedo pobre ya para siempre yo no voy a decirle exacto yo soy igual yo soy igual y como haya bebido un poco que a mí yo creo que me hace efecto placebo porque yo bebo un poco y es como sí sí yo aquí yo soy la más la persona que más habla del mundo voy a hablar con todo el mundo voy a ir a las puertas de los bares a molestar a la gente a hacer lo que hacía yo a decirles que me llamo Tamara a decirles que soy guionista del Terrat eso es lo que decías y sin embargo luego pues a lo mejor llego al trabajo y tengo que coger el teléfono y es como hola dígame si no bueno un momento es que no no está ahora no le puede atender perdón es que perdón por hablar esta Sara no no está esta soy yo en el trabajo ¿sabes? y luego en en el podcast pues no soy así aquí estamos es como ¿quién de las dos soy? no lo sé soy de las dos no sé ninguna ¿qué está pasando? bueno en fin comprar entradas para vernos en directo ¿te imaginas? wow en verdad lo hemos hablado me gustaría muchísimo muchísimo hacer el podcast en directo pero me daría muchísima vergüenza tanta vergüenza que quizás lo haría fatal yo sé que tendría que ir borracha para ese primer episodio y al estar borracha aunque mi percepción sería que estás quedando de maravilla seguramente después escucharía el episodio y diría que ya lo hago con los antiguos ¿sabes? entonces sí a mí también me pasa que escucho los episodios desde el principio y digo Dios mío pero bueno he de decir que esto ya saco mi feminazi lo siento esto nos pasa más a nosotras sí es tímido lo de las vergüenzas que no digo que los hombres no tengan vergüenza no digo que no haya hombres vergonzosos por supuesto que sí tímidos y inseguros y muchas veces de hecho se silencia un poco la inseguridad o la timidez del hombre como si fuera algo malo pero sí que es verdad que nosotras tenemos vergüenzas como ir a un sitio con pelos en la pierna o sea ¿sabes? es el plan hombre a ver hay vergüenzas y vergüenzas entonces creo que sí creo que a nosotras nos pasa más y de hecho si nos ponemos a buscar personajes tímidos o personajes vergonzosos o tal suelen ser mujeres excepto algunos como muy claros en plan rascos rapali o así pero las que son así como miedosas que se ponen en una esquina y no es que yo pasaba por aquí suelen ser mujeres es que de hecho yo busqué cuando dije cultura popular google personajes tímidos punto todos eran mujeres sobre todo todos eran anime anime sí y luego charlie brown el de snoopy fíjate pero todo hinata de naruto más así o sea y es que en el anime es que en el anime en el anime la timidez se sexualiza que es como pero como puedes sexualizar la timidez tenía yo por ahí apuntado o sea en las mujeres t de tímido no t de tetas t de tetas claro porque como eres tímida te pones así aprietas los hombros y entonces se te juntan y es como no yo pasaba por aquí bueno t de tímido no t de tetas yo vi un monólogo de una cómica que se llama Eliza siempre me olvido uno que se llama Elder Millennial que hay una parte del monólogo que dice si a un hombre le resultas atractiva porque estás asustada aléjate de él y es totalmente cierto porque muchas veces cuando se dice esto de como que los hombres quieren una mujer a la que proteger poquita cosa pequeñita no sé qué es como que en realidad a lo mejor si les atrae que la puedan ayudar es porque les atrae que sea indefensa o algo así ¿sabes? estoy hablando en general de ideas generales de masculinidad volvemos a hacer lo que nos dijo el comentario porque igual va a decir a mí eso no me pasa ya lo sé a mí tampoco te relajas pero hablo de hablo de conceptos más que de personas es en plan en concreto no queréis o sea yo soy la persona que está bueno no porque yo si he vivido estoy simpatiquísima ya lo hemos dicho pero es verdad que igual sentirte atraído por la persona que no te mira a la cara y no te dice su nombre y solo tartamudea es raro sí como asustada claro como que separada no sé me gusta lo que decía la chica en el monólogo era joder o sea está la discoteca llena de tías súper extrovertidas hablando con todo el mundo súper cañeras de la vida y te gusta la que está en plan no bueno pero tiene que ser guapa si es fea no tiene que ser tímida y guapa te detetas ya lo hemos dicho que yo me daba mucha rabia cuando un tío decía es que es una chica que es guapísima y está buenísima y encima es tímida es que es perfecta que es como o sea ser tímida solo vale si eres guapa como la canción de Wandaire porque es como que eres modesta al respecto yo aquí sigo pero sí you don't know you're beautiful pero ahora que te lo he dicho ya lo sabes ya no quiero salir contigo pero sí que pasa desgraciadamente es como ser tímida es atractivo solamente si eres guapa pero si eres guapa y encima eres extrovertida o tienes mucha confianza en ti misma ya no eres tan atractiva eres como más demasiado en plan o sea ni que yo me sintiera identificada con esto o sea yo no soy ni guapa ni simpática pero nosotras somos las más guapas las más tísticas y las más tímidas pero me refiero que si eres las dos cosas es muy probable que las mujeres te odien que otras mujeres te odien sí y que a los hombres les resultes como en plan te relajas un poco bueno depende de como de buena estés a lo mejor les da igual sí que es verdad que hay hombres que si les gustan este tipo de mujeres no estoy criticando a la mujer o sea no estoy criticando a la gente estamos criticando a los hombres lo hemos dicho ya lo hemos dicho pero que igual son un poco depredadores ¿no? un poco bastante odio esa palabra pero igual un poco ¿no? sí sí solo se fijan en una chica así está asustada indefensa necesita ayuda o algo así o como que eso les hace despertar algún tipo de a lo mejor es un poco instinto de depredadores lo cual es horrible es como yo cuando veo a los bebés ¿sabes eso? esto no lo habíamos hablado antes pero yo voy a meterte en millas que no lo he dicho ¿sabes cuando los bebés los llevan en esa especie de paño que se cuelga por aquí y van como en una mochilita de tela? sí me encanta y entonces yo no sé si es instinto maternal o instinto psicópata totalmente de secuestrar y meter a un bebé en un saco bien esos son pero bueno que hablando de bebés a este tipo de hombres muchas veces les gustan muchas veces les gustan las chicas que como tú decías que tienen que estudiar para selectividad un poco chicas de esa edad les gustan pequeñas a mí me gustan pequeñas esas que llaman colegialas a mí me gustan mayores o sea quiero decir quiero decir si a ti te gustan mayores tiene que haber una que le gustan pequeñas claro el problema ¿quién tiene el problema? ¿yo? ambos ¿o esa otra persona? si yo tengo el problema no a ver es un problema en conjunto no en específico cada persona sí es cierto es un problema global cuando digo mayores tampoco me refiero a una persona que podría ser mi padre yo quiero que quede claro que no primero sí es cierto que a mí yo soy luego vi que es bastante común y probablemente tenga mucho que ver con todo esto que es mujeres que tenemos el trauma trauma de no querer salir con nadie que sea ni un mes menor que nosotras yo soy y es por todo lo que acabamos de decir esta movida patriarcal y machista esa soy yo también porque como te meten en la cabeza que los hombres son inmaduros aparte de eso o sea o que tú vas a ser más madura que él me va mal con los de 29 como para estar claro como que dices igual salgo con uno que es más pequeño todavía encima de inmaduro por el hecho de ser hombre pero sin embargo a los hombres yo tengo amigos a los que he escuchado decir a mí me gustan las chicas un poco inmaduras que es como ¿por qué? necesitan a alguien que pueda hablar con ellos de sus cosas porque necesitas bueno en fin es que me voy a callar me voy a callar porque es lo mejor que puedo hacer es más ya dije antes que me iba a callar y no me he callado entonces hablando de eso de enrollarse con chicos mayores, pequeños no importa a veces da vergüenza o sea como admitir que te has enrollado con alguien o cuando te dicen con este te liaste tú ¿te acuerdas? y tú sí pero prefiero no prefiero no hablar de ese tema yo tengo cosas que o sea líos que me avergüenzan doblemente me avergüenzan a ojos de la sociedad porque es gente con la que no quiero que se me relacione más y por otro lado también por el trauma que acabo de decir gente que tenía como 10 días menos que yo o sea quiero decir y yo ya pienso ya está ya la he cagado 10 días no sé hablar 10 días joder esto lo corto sí pero eso o sea por ejemplo hablábamos antes también de complejos y todo eso y a veces yo me arrepiento de estar con alguien no a nivel de no quiero que sepan que he estado con esta persona porque es feo pero sí que a lo mejor quedo con alguien y en mi fuero interno yo sé que si es bajito voy a sufrir mucho y es horrible es horrible y sé que está mal es horrible cuando tú eres bajita además claro o sea por eso yo tengo mira que yo tengo un margen a mí yo el día que descubrí lo que me dio hace tan gana que un día con Sara que todo el mundo se ríe de hace tan gana porque es bajito a mí no me parece bajito ¿cuánto me da? creo que habíamos visto que mide 1,73 ah bueno no es bajito o sea es bajito igual para ser hombre no es ser más alto de la sala pero a mí 1,73 yo tengo que mirar hacia arriba yo mientras tengo que mirar hacia arriba estoy contenta pues nada estás segura pues me parece fatal porque yo me parece fatal porque yo mido 1,80 descalza vale y entonces problemas problemas graves con ese tema que a mí me pasa una cosa que es que me da mucha rabia cuando un tío me daba mucha rabia cuando un tío me rechazaba por ser muy alta o me decía es que eres demasiado alta y yo demasiado ¿para qué? o sea ¿para qué cosa? o sea como que un poco alta está bien pero demasiado alta ¿sabes? es como que la palabra demasiado no la entiendo bueno da igual si fueras un poco alta pero no me molesta mucho pero luego hice el ejercicio yo de decir claro a él no le gustan a él no le gustan las chicas altas porque no quiere verse a sí mismo bajito o lo que sea igual que yo muchas veces al lado de un chico muy bajito pues digo me veo como muy grande que sé que es puramente una cuestión cultural y tal de que tienes que ser como más pequeña que él pero digo joder a mí también me pasa pero lo que me da rabia es que yo haga ese ejercicio y que él no lo haga que él no diga oye esto me está pasando porque igual yo estoy dudando de mi hombría por ser más bajito o más delgado o lo que sea ¿sabes? es que yo sé que yo no quiero estar con chicos más bajitos que yo a ver no quiero y he estado es que vuelvo a lo que decía antes hay muy poco margen o sea hay muy pocos hombres que sean más bajitos que yo que ayer me medí por cierto ¿y cuánto mides? he crecido ¿has crecido? no me lo creo 1,59 qué fuerte casi 1,60 increíble sí 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 pero sí que me pasa eso que me veo como yo mido lo mismo o sea bueno ahora ya no ahora 1,59 pero yo me di a 1,57 cuando estaba en quinto de primaria con 10 años entonces yo me veía gigantesca y yo creo que tengo un poco de trauma no conozco a ninguna chica que nunca se haya visto gigantesca por pequeña que sea no soy tan pequeña pero chicas delgadas y bajitas que se ven gigantescas que se ven grandes y es como pero como o sea a Carla de hace tiempo no se hubiese puesto un G6 de rayitas horizontales porque he dicho no hombre no ahora ya sí pero ahí está el ejercicio y creo que también muchas chicas me dicen eso que se ven grandes es que yo me no siquiera dicen gordas dicen como que me veo grande me veo grande claro digo que espalda más grande como que tienes que ocupar menos espacio claro entonces claro yo creo que no me gusta estar con chicos menos rajitos que yo porque digo ay no ya hace más suficiente con tener las piernas más grandes que vosotros ataca a tus complejos claro a tus inseguridades yo que el complejo de alta siempre ha sido uno de mis mayores complejos inseguridades e incluso culpabilidades porque yo muchas veces salgo a la calle a lo mejor con tacones y me siento culpable o sea culpable es que es muy fuerte esto en plan de como me atrevo como me atrevo a ir por ahí siendo más alta que la gente es horrible pero bueno eso que muchas veces en relaciones con chavalitos pues sacan a reducir estas inseguridades tuyas pero tienes como que decir vale esto es una inseguridad mía no es movida de él ¿sabes? y él debería hacer lo mismo esto es movida mía no es que ella sea demasiado alta es que yo soy demasiado inseguro o demasiado no sé no sé pero bueno lo que sea pero pensarlo en plan ¿qué me pasa? ¿por qué me pasa esto? y hay un capítulo de los Simpsons en el que hablan un poco de esto quiero decir no en verdad o sea sí y no es un capítulo de la vergüenza claro de la vergüenza relacionada con el mundo del amor las citas y las citas Moe el tabernero conoce a una chica por una app de citas y entonces la app de citas pues la ve muy guapa y tal y dice voy a quedar con esta chica y descubre que es enana es decir es más bajita que yo no sé cuánto me diría porque es un dibujo animado vale pero descubre que es enana y le encanta se lo pasan genial son muy felices los dos él es feo ella es enana la relación perfecta hasta que ella le dice me he dado cuenta de que no me has presentado a ninguno de tus amigos si se imagina si se imagina que pasaría si los presentaran en plan de sus amigos riéndose ya no de él pero también de ella en plan como ahí hay un mix de se van a reír de mí por salir con una enana y se van a reír de mi novia porque es enana y bueno al final les presenta a Homer claro evidentemente porque son los protagonistas de la serie y tenían que intervenir en la trama y al final aquí haciendo spoiler se van a casar y todos son muy felices pero Mou de pronto por algún motivo no puede evitar empezar a hacer chistes sobre enanos vaya porque creo que me viene a diciéndole te casarías conmigo y ella dice ay quieres que sea tu mujercita y entonces él cogía ahí carrerilla y dije pues ya está pues sí pero solamente si bebes de una copita de no sé qué si bailas no sé cuánto y ves como la chica se está poniendo mal y así es como así es como termina el episodio y así será mi próxima cita al parecer no pero sí muchas veces influye mucho lo que creas que van a pensar tus amigos o cómo va a influir eso en tu como en tu vida en tus círculos antes de acercarte a alguien y eso muchas veces te frena no debería pero pero te frena porque te da vergüenza tú eres de enseñar foto de la persona con la que vas a quedar o así a tu grupo de amigos o no yo no yo sí pero he de decir que me esfuerzo mucho en encontrar una foto en la que yo diga creo que en esta foto se entiende por qué me podría gustar esa persona no sé la verdad que todos los chicos con los que he tenido así algo más tal me gustaban mucho y me parecían muy guapos entonces no tenía problema en enseñarlo en plan pues míralo igual tu amiga luego dice pues a mí no me gusta pero bueno que sí que lo hago yo me acuerdo perdón hubo un día cuando mis amigas vieron a a ver no voy a dar nombres porque esta persona hubo un día en el que mis amigas vieron a Paco y lo vieron con camisa muy guapo guay y entonces después era la primera vez que lo veía y entonces yo fui después me volví con ellas y tal y una de ellas no lo había visto se lo había perdido se había perdido el gran evento de ver a Paco y entonces dijo ah sí estaba Paco y dice una de mis amigas aquí sí que no voy a dar nombres y dice sí con camisa estaba guapo pero sin ella pues ya lo vamos a ver y que no había rato dije espera las fotos que les enseñé no llaman la camisa pobre Paco ay Paco yo llevo con Paco desde que tengo tres años bueno da igual Paco no sé si lo está escuchando pero el tema parejas citas el mundo del amor todo eso nos da vergüenza a mí me da mucha vergüenza por ejemplo hablarlo con mi psicóloga o sea cuando a mi psicóloga le tengo que contar algo de mi vida amorosa es como qué vergüenza es que no sé parezco tonta y una cosa que también da mucha vergüenza en torno a todo este tema es yo creo que presentar a alguien en familia ¿no? pero a mí me pasa por ejemplo que igual me da vergüenza mi familia sí sí no no mi familia pero como la interacción entendemos en la interacción como que digo no es que me avergüence de ninguno de los dos pero creo que me va a dar vergüenza el momento en el que se juntan esas dos partes sí no sé nunca he tenido que hacerlo tampoco ahora en algún momento tendré que hacerlo pero a mí me hace mucha gracia que yo tengo el timing tan roto que yo a lo mejor me paso meses diciendo no voy a presentar a esta persona en sociedad porque todavía no es nada serio en sociedad exacto no voy a crear un baile en el que tengamos que invitar a los condes del resto de poblados y cuando por fin decido que voy a hablar de esta persona y subir fotos a Instagram cortamos entonces después de este timing tan correcto pues sí sabes que hay que empezar a subir fotos desde el principio a Instagram para que todo el mundo lo sepa y si cortáis pues por lo menos ya has subido las fotos que son los importantes es como no sí he quedado con esta persona ya por fin confieso he estado quedando con esta persona en los últimos meses ah bueno pues a ver si nos lo presentas tal por cualquier cosa parejamos de hablar y entonces es cuando mi madre decide que es el momento de decirme ¿y el chico aquel qué? ya nada no mamá ya nada el timing tienes razón el timing rotísimo bueno en fin el mundo del amor Carla yo qué vergüenza yo he hecho muchas cosas horribles por el tema de de que me gustara un chico y he querido llamar su atención y para ello he puesto en marcha una serie de mecanismos vergonzosos y asquerosos terribles ahora ya no lo hago por ejemplo el otro día le dije a mi novio te voy a dejar de gustar y me dijo no lo creo y le dije últimamente solo escucho a Daddy Yankee y me dijo uff y dijo Ivo, Ivo, Ivo voy a cortar contigo qué gracioso se me ha acabado de ocurrir pues me dijo uff y yo como que uff como que uff pero eso que ahora ya no me corto o sea que igual al chico que me gustaba hace unos años no le habría dicho ¿sabes cuál es mi última obsesión? Don Omar porque creo que porque con lo fácil que es decirle que estás escuchando Metallica exacto verdad que le va a gustar más escucharlo buscar en su Twitter en sus redes sociales saber sus gustos y luego proyectarlos por supuesto claro y fingir que no anda que no me he hecho yo fan de Marilyn Manson por lo que sea no pero sí yo también yo también he hecho eso no es que no me guste Metallica que se me entienda no es que no me guste Marilyn Manson me gusta pero no me gusta ¿sabes? no lo hago como para que lo vea no para lo hacía ya no lo hago voy a decir lo pasado pero sí otra cosa que hacía que me da mucha vergüenza es comprarme ropa solo para para un momento o sea crucial en plan hoy voy a ver a mi crush hoy salimos de fiesta y está el chico que me gusta me tengo que comprar una blusa o un pantalón o sea tengo que comprar algo para ponerme porque no puedo ponerme nada de lo que tengo y es como ¿cuánto dinero te has gastado en luego irte llorando a casa porque no se fijó en tu blusa? o sea que gilipolle de verdad yo he hecho tantas tonterías que vergüenza es horroroso horroroso en todos nuestros episodios al final acabamos hablando de esto diréis ¿tenéis algunos issues un poco graves? no porque tenemos mucho cringe sobre todo lo que hemos hecho en nuestra vida pasada es como que si nosotras mismas fuéramos otra persona nos daríamos vergüenza ajena a nosotras mismas exacto que la vergüenza ajena es otra de las cosas que habíamos traído a la cultura popular porque la vergüenza ajena y el cringe sabemos como últimamente se dice cringe mucho sí yo había puesto un tuit que era me da cringe la gente que dice cringe hashtag alternativa bueno que según busqué la vergüenza ajena se tiene cuando eres una persona muy empática y con mucha inteligencia emocional o sea quiero decir cuanto mejor persona seas más malo puedes permitirte ser con el resto del mundo Sara ya está estás haciendo el ridículo estás haciendo el ridículo es que la gente se confunde mucho vergüenza ajena con me río de ti sí porque no es lo mismo no, no es lo mismo vergüenza ajena lo pasas mal realmente por la persona en plan de tienes vergüenza literalmente se ha caído y entonces tú te sientes como si te hubieses caído tú también yo muchas veces como yo soy muy vergonzosa cuando se dan situaciones en las que creo o me parece que la otra persona podría estar sintiendo vergüenza como que intento hacer todo lo posible para que vea que no le estoy mirando o que no o sea por ejemplo si cae alguien en la calle y yo lo veo intento como mirar hacia el lado contrario no te estaba mirando para nada o sea no tengas vergüenza de verdad o sea hago eso porque sé que a mí me daría tanta vergüenza Sara y yo no participando en ayudar a un accidente te imaginas miro para otro lado le va a dar una vergüenza que sepa que he visto que se ha roto el brazo que mejor no le llevan pero si comprendo imagínate alguien va caminando con el móvil por la calle y se da contra una farola a mí es lo que me gustaría que hicieran no fijarse claro se da contra una farola que eso es como muy ridículo en plan vas con el móvil desvistado y haces uy hostia una farola cuando veo que le pasa eso a alguien o sea me pongo nerviosa me pongo nerviosa como si me hubiera pasado a mí y me da vergüenza ajena y entonces pero no vergüenza ajena en plan ridículo en plan de que en plan de me siento mal y entonces miro para todos lados menos para ahí y me intento pasar rápido o sea eso es avergüenza ajena yo creo ¿no? sí es correcto la gente utiliza el término como eso como cringe o como en plan es que yo creo que vergüenza ajena y cringe a ver caballero me da vergüenza ajena y es como no te da vergüenza ajena porque el tío se lo está pasando de puta madre o sea en tal caso te daría ilusión ajena no es el término que buscas yo creo que cringe y vergüenza ajena aunque se utilizan indistintamente creo que no son lo mismo creo que cringe es más ridículo es más como esto me está me da grima sí me da grima también cringe es grima mientras que vergüenza ajena es más como que no quieres pasar por ese momento de la vida ¿no? otra cosa que me da mucha vergüenza ajena es cada vez que miro a ver si la cámara sigue pero sigue ¿no? sigue sigue es que no me detes de aquí el pitotito rojo bueno la vergüenza no solo es esto de eso de ser vergonzoso ser tímido todas estas cosas que ya hemos hablado sino que hay como otras acepciones para vergüenza como por ejemplo cuando ves algo que te indigna y dices que vergüenza los políticos de hoy en día dan vergüenza no sé qué vergüenza debería de darte pero es más como como que verdad la idea de este episodio fue porque dijimos hablando en aquel episodio de Harry Potter segunda parte que nadie vio nadie dijimos ¿qué haces aquí otra vez? no supimos ver nada vergüenza te debería dar ¿sabes? ahí empezó todo ese tipo de vergüenza y luego otro que se me ha ocurrido pensar es la vergüenza como culpabilidad porque antes cuando he hablado de lo de que me siento culpable por ir en tacones a mí me pasa que muchas veces mezclo vergüenza con culpabilidad se parecen ligeramente entonces voy a traer aquí a la Taylor adelante a la Taylor Swift que sigue en la mesa o sea que he dicho yo classic tristes oye a classic tristes pues habrá que traer a Taylor yo leo a Simpsons y tú de Taylor exacto Taylor tiene una canción que se llama I knew you were trouble que conoce todo el mundo trouble 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 esa ¿va a salir en el disco de ahora? sí ajá importantísimo en la que o sea la canción trata sobre esto de que te gusta un tío que es imbécil y tú ya sabes que sí o sea tú ya sabes tú ya sabes que es imbécil pero yo qué sé dices bueno yo voy a tirar para adelante porque soy una joven inestable autodestructiva entonces pues a mí me gusta este imbécil ¿no? I knew you were trouble when you walked in que no sé cómo era era una cosa que les pone en personalidad a cada disco de Taylor Swift que a ti te había salido en 1989 y a mi red y me encanta porque porque es totalmente esto es lo que yo haría escribir un montón de tweets y ponerles música no pues sí la Taylor eso eso dice yo ya sabía que me ibas a dar problemas en cuanto te vi entrar por la puerta pero dije voy a tirar para adelante entonces cuando luego ese mismo tío ese mismo imbécil te parte el corazón y te ves allí mismo on the floor like wow 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 pues dices esto es culpa mía y en esa culpa hay algo de vergüenza ¿no? entonces dice shame on me porque en inglés hay esa palabra que es shame que es como es vergüenza mía o sea es como culpa mía pero es una mezcla como entre culpa y vergüenza y creo que viendo que en otros idiomas existe una palabra existe una palabra en la que se junta la culpa la vergüenza la pena pues nos demuestra que esos sentimientos están unidos fíjate lo que hacen los idiomas el poder de la mente qué programa tal intelectual sin duda bueno quería decir de esto que dijiste de que yo era 1989 y tú eras red que en la descripción de 1989 con la que yo encajaba ponía tiene muchos más amigos o sea es mucho más sociable lo que creo tiene más amigos que tal y a mí esto es algo que yo no veo y que me dicen muchísimo en plan como que hay gente que me dice es que tú eres la típica persona que conoce a todo el mundo yo lo veo en ti o sea quiero decir tú tienes un círculo de amistades amplísimo o sea yo veo a Sara y cada día tiene amigos distintos claro y yo no me había dado cuenta y me lo han dicho como varias personas separadas sin conocerse entre sí entonces dije yo creo que igual sabes como que va de que no es popular pero y yo pues oye es cierto pues puede ser pero bueno que al final buenos buenos amigos son como pocos eso es más reducido porque bueno mejores amigos son los más cercanos el pilotito verde de Instagram no se lo pones a cualquiera yo sí en verdad yo a cualquier persona le digo este para adentro venía que de hecho dicen que cuando alguien así como muy aleatorio te mete en mejores amigos es porque le gustas como que dices ¿por qué estoy en mejores amigos? sí a ver eso es porque le gustas dicen eh puede ser puede ser otra cosa sí o sea en parte también pero yo o sea yo habrá gente a la que he metido porque me gusta y luego hay gente que a lo mejor con la que he interactuado 0% y entonces eso como he interactuado tan poco la meto porque total a lo que voy a subir que son chistes también muchas veces en mejores amigos es como para poner las cosas que te darían vergüenza poner eso mejores amigos más que mejores amigos es no quiero que lo vean los del cole no quiero que lo vean los del instituto ya está con eso ya me las arreglo sí bueno en fin y luego además de la indignación la culpa no sé qué pues también están los sinvergüenzas exacto que son gente que pues que no tiene vergüenza sinvergonzones sinvergonzón es que yo creo que no que es un sinvergüenza como ya habíamos dicho la canción del niño sinvergüenza me llaman a mí buenísima canción no nos hagáis claim de copyright por favor esto me recordó mucho lo puse ahí no lo llegamos a hablar pero lo puse porque va todo con este momento de si no tener vergüenza o ser una persona desvergonzada es empoderante o no y pensé mucho en lo típico que te dicen es que si te da vergüenza hablar en público imagínate a los desnudos y entonces pensé maneskin que debe de darles una vergüenza porque yo una vez que veo a maneskin desnudos me siento vieja porque no lo entiendo y entonces es como esto es guay es guay estar desnudos muy a menudo además en todas partes yo me encuentro a mí misma muchas veces pensando hay que ver la gente los jóvenes de hoy en día que se hacen fotos desnudos no sé qué y digo espérate que igual soy yo que estoy vieja una vieja puritana una boomer una boomer que veo chicos y chicas como desnudos o incluso una foto de un tío en el espejo sin camiseta o un culo o algo así a mí no me violentes de esta manera porque yo estaba en instagram tranquilamente y de repente un culo para mí la desnudez es vergüenza o sea yo soy ese tipo de persona que no quiere que le vean las bragas ¿entendéis? yo tengo ese llamadme antigua pero para mí es raro y entonces veo que ahora mismo a mí no me pasa con mi desnudez pero con la de los demás sí sí a mí con la de los dos o sea a mí la mía me da igual una foto a mí de instagram desnuda yo tampoco pero no porque me dé pudor o sea me da pudor como que otro lo vea claro pero no a mí a mí misma estoy tranquila lo que no quiero es que me vean los demás no pero hay gente que no está que se siente mal con su propia desnudez bueno es raro ese mundo pero pero sí que me pasa eso y también en tiktok pues hay muchas chicas pequeñas lo siento muy pequeñas en plan están en tiktok es que ya se sabe la media de edad que hay que igual son menores de edad que ya entramos en territorio pantanoso mi amigo bailando es que no quiero no quiero decir que como que ellas se estén enseñando ni nada vale pero hay contenido en tiktok de chavalas de 16 años que es que roza el límite del porno que ellas es porno infantil pero legal y gratuito sí o sea el problema está en que la gente pueda coger eso y subirlo a otros sitios y pasárselo entre gente es que y muchas de ellas se sexualizan a sí mismas conscientemente y no pasa nada o sea yo no digo que si tú te ves muy sexy tengas 15 años o 29 te ves muy sexy y te haces un vídeo sabes o sea no quiero como decir que esté coartando la libertad de ellas para hacer lo que les dé la gana pero casualmente son las mujeres las que suben ese tipo de contenido y casualmente son los hombres los que lo consumen y casualmente se parece mucho al porno y casualmente no llevan ropa encima todo muy casual es que hubo un momento pero muy liberal de en plan podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo que es completamente cierto pero no sé yo hasta qué punto eso avala que menores de edad suban vídeos en bragas pero es que hacer lo que quieras con tu cuerpo pasa también porque si no quieres enseñarlo esa también es tu libertad la libertad con el cuerpo no es enseñar el cuerpo la libertad con el cuerpo es hacer lo que quieras si a ti lo que te lo que te gusta no es enseñarlo no es que seas menos empoderada o que seas más antigua simplemente es que estás tan empoderada que estás por encima de eso y no quieres enseñarlo o sea no es sabes es como que ya hemos hecho el ejercicio de vale si una chica se enseña en redes sociales su cuerpo y tal y tal no hay que llamarla puta no hay que llamarla no sé qué pero tampoco hay que olvidar que si una chica no lo hace no es una monja no es una mojigata no es una todas estas cosas y luego porque siempre siempre nos cae alguna si subes porque subes si no subes porque no subes ahora resulta que no estás empoderada y es como bueno perdona estar empoderada no es eso frígida frígida o sea cualquier persona ve a una chica bailando desnuda y dice empoderada yo a lo mejor no no y menos si tiene 15 años y yo te digo yo que poder no tiene que baile desnuda todo lo que quieran pero yo lo que quiero que entiendan esas muchachas que nadie o sea porque las charlas no sé si en vuestro cole se hicieron charlas de ciberseguridad yo sé que en el mío bueno con el instituto la lección que aprendí fue no poner mi misma contraseña en todas partes ¿lo sigo haciendo? sí porque si no se me olvida de hecho si alguien adivina nuestra contraseña de triste sensación ¿verdad? entonces menos charlitas de contraseñas de no repitas contraseñas y más de explicar un poco en plan de podéis hacer lo que queráis con vuestro cuerpo y sacaros todas las fotos que queráis porque por ejemplo sexting y todo eso evidentemente la culpa es de que lo comparte después en plan pero eso es un entorno privado pero es un entorno privado yo lo que quiero que entiendan estas niñas es que a lo mejor cuando dentro de cinco o seis años igual dicen ay ya subí eso y ahora está en fotocoches hay un hilo con fotos mías ¿sabes? es en plan es peligroso no lo digo porque no crea que puedan hacerlo sino que es que es peligroso queda ahí para siempre y en TikTok aún pero el tema de OnlyFans y tal que cuando salió en la noticia de van a investigar a OnlyFans por por pornografía infantil y yo no me digas me sorprende muchísimo esta noticia vaya no pero sí mucho de eso de está como muy friendly en el OnlyFans como esto es lo más normal del mundo que las mujeres otra vez porque vuelven a ser las mujeres porque cuando empezó el tema de OnlyFans no vi que hubiera un boom de hombres queriendo subir contenido en pelotas entonces pues otra vez vuelven a ser un 90% de hombres viendo a un 90% de mujeres desnudas y un día de broma dije puse un tweet que dije me abro un OnlyFans para hacer stand-up en ropa interior y me dio like demasiada gente evidentemente no lo voy a hacer porque lo que he dicho antes no pienso subir nada mío a internet no bueno pero la sociedad en la que vivimos bueno siendo mujer te empuja a esto es dinero fácil no sé qué y a ellos les empuja a invertir en criptomonedas claro te estoy ayudando entonces chicas menos OnlyFans y más invertir en criptomonedas no mejor no olvidad lo que he dicho bueno qué vergüenza qué vergüenza de episodio qué vergüenza de episodio yo ya no sé qué estoy diciendo y menos mal que tengamos la luz encendida porque ya es completamente de noche sobre todo porque he hecho un parón yo sin querer no son ni las 7 y yo ya estoy en plan tenemos que terminar porque es de noche ya estoy en plan soy como un periquito que si ve que el exterior está oscuro se va a dormir yo igual pues mira si quieres nos vamos a la sección personal porque además llevamos un ratito llevamos un ratito entonces pues eso con esto con esto del OnlyFans que no me gusta cerrar aquí pero bueno bueno aquí está cerramos OnlyFans cerramos OnlyFans y cerramos la sección de cultura popular y nos vamos a la siguiente llegamos a la sección en la que cogemos el tema del día lo miramos a los ojos y contamos anécdotas o experiencias personales que tengan que ver con él experiencias o anécdotas personales con la vergüenza todas las que hemos dicho toda mi vida esto es como el episodio de la cerveza es como todas las anécdotas tienen cerveza y vergüenza porque son las dos cosas que vertebran mi personalidad la vergüenza y la cerveza y una se contrarresta se contrarresta con la otra ya os hemos dicho que somos dos muchachas muy tímidas ya lo hemos dicho o tímidas o ansiosas no sabemos ansiosas no sería el adjetivo bueno que no sabemos somos dos personas que por lo menos hasta este momento nos considerábamos introvertidas bueno yo me sigo considerando introvertida porque me gusta mucho estar en el interior y no tener contacto con nosotros con absolutamente nadie pero me encanta como hemos dicho coleguiar entonces que soy no se sabe que soy es que yo estoy igual no se como soy toda la vida me he descrito a mi misma ya lo he dicho antes como vergonzosa tímida introvertida no es que yo necesito espacio para mi misma es que me escondo de la gente es que que vergüenza no me gusta hablar en público no me gusta ser el centro de atención y en los últimos años ha sido como como que no me gusta llamar la atención o sea yo es lo único que quiero en la vida no a ver estoy exagerando pero me refiero como no me va a gustar que me escuchen y que me miren o sea en que momento renuncie a eso cuando es mi pura esencia de yo tengo que hacer el canelo si no no estoy tranquila sabes quiero quiero contar el chiste más gracioso yo quiero hablar a ver que me escuchen si me encanta hablar yo creo que es porque yo lo veía como arrogante en plan de si quiero que me escuchen es porque yo no escucho a los demás cuando no tienen nada que puto ver o sea tú puedes escuchar a los demás entender a los demás saber lo que pasa por sus mentes y a la vez querer hablar tú y que ellos te escuchen a ti y sepan lo que pasa por tu mente yo a lo largo de muchos años yo es arrogante me obligué a mi misma a hacer la separación en la que yo decía se me da muy bien hablar en público se me da muy mal hablar con las personas y era como yo me lo creía a mi misma y dije a mi me gusta hablar y me gusta exponer en clase y todo eso pero no me hables porque me da miedo ya entonces yo ahora creo que era más una una división mental que me hice yo para seguir siendo la niña que era en plan de no sé soy muy tímida pero es que mágicamente me transformo cuando estoy en un escenario es que al final las ideas que tú te montas en tu cabeza interfieren un montón en tu identidad que eso es muy fuerte o sea tú eres quien tú piensas que eres qué bonito este episodio o sea es muy loco sí que hay cosas genéticas no sé qué si tus padres eran de X manera pues es probable que desde pequeño seas de una forma o sea sí que existe la personalidad pero creo que pero 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 muchas de las cosas que crees que eres solo las crees ¿sabes? y te montas a lo largo de los años tú tu identidad en plan no yo es que soy así yo es que soy así es mentira como cuando me creía cuando me creía cuando me creía cuando me creía tú es que la polla y de hecho con respecto a la vergüenza yo en la psicóloga que siempre las anécdotas de psicóloga nos gusta traerlas aquí a la sección personal que millennial y que genceta es eso también y a la psicóloga sí bueno ¿qué iba a decir en la psicóloga? ah que lo de la identidad muchas veces la psicóloga como para ayudarme a eso a descubrir quién soy me dice pues aparta todo esto o sea aparta la indignación la culpabilidad la vergüenza o sea aparta todo esto ¿y qué te queda? y yo es que no puedo o sea no puedo apartar la vergüenza de mí porque se pega yo lo expliqué así le dije es como que se pega la vergüenza es pegajosa y pues tenemos ahí esa metáfora de que la vergüenza es pegajosa no es que forme parte de ti es que está pegada a ti es como una lapa tienes que tienes como que desprenderte pero es sticky ¿sabes? hay que separar al autor de la obra y a nosotras de la vergüenza sí es como que la vergüenza no es tu identidad es una cosa que te pasa pero no eres tú necesariamente también creo que se trabaja a veces a veces enfrentándote a ella por ejemplo a mí me da vergüenza ver mis propios vídeos o nuestros propios episodios a mí también y es como y me da vergüenza porque pienso o sea yo creo que la gente no piensa igual pero yo creo que yo lo que se me pasa por la cabeza es esto lo está escuchando gente gente y ¿qué estará pensando de mí? la mayoría de la gente no estará pensando nada seguramente ahora ya hago ese ejercicio de en plan de creo que esto lo habíamos hablado precisamente en el de la ansiedad social de a la gente le da igual o sea creemos que importa mucho más es que hay un poco de egocentrismo en esto y no lo digo en plan mal o sea no egocentrismo en plan como insulto sino esto que decía yo antes de querer que te escuchen querer que te miren todo esto es ponerte a ti en el centro por eso digo egocentrismo aunque está mal visto pero me refiero ponerte a ti en el centro y entonces como no quieres admitir que hay una parte de ti egocéntrica porque toda la vida has dicho yo es que soy muy buena persona porque soy porque soy muy tímida muy empática no sé qué como no quieres admitir mírame ¿soy modesto o no? que me mires joder que me digas que soy modesto y muy humilde por favor la opinión más humilde del mundo bueno eso no sé ¿qué estaba diciendo? perdón egocentrismo sí perdón interrumpí yo no pero es eso o sea yo por ejemplo me da vergüenza lo que decimos antes que como no admites que hay una parte de ti que es egocéntrica lo que te da vergüenza no es hablar en público sino sacar esa parte arrogante de ti afuera exacto a la calle a paseo es que es como que en inglés como dicen bueno como que eres extremadamente autoconsciente sí self-conscious claro entonces yo por ejemplo lo hablábamos el otro día a mí no me da vergüenza estar con gente tomándome algo y charlando ahora como esa gente llega a la cafetería antes que yo y yo tenga que entrar y encontrarlos siento que en el momento en el que yo entre por esa puerta todas las mesas se van a girar todo el mundo se va a girar y me van a mirar y se en plan mira la interasola un bar alcohólica no lo sé pero sí yo también tengo esos pensamientos pero he aprendido en la psicóloga pero bueno esto es mi caso yo estoy diciendo aquí lo que aprendí en la psicóloga que igual no se aplica a todo el mundo pero ya he aprendido que si tengo miedo o sea tengo muchísima vergüenza entrar en el bar y que se giren a mirarme es porque deseo que se giren o sea lo que realmente quiero es entrar por la puerta del bar y que todo el mundo se gire a mirarme y susurren qué mujer más hermosa nunca he visto que quede igual tenemos que entrar así qué pasa qué pasa no pasa con el enchufe bueno en fin estoy quedando de arrogante y egocéntrica pero estoy exagerando el ego puede ser otro episodio no quiero ser el centro todo el rato el ego pero el ego me gusta y hablamos de Vincent Finch diario de un ego el ego juega muy malas pasadas en la vida es importante bueno la vergüenza es que no se plaza el ego es importante sí que desgraciadamente el tema del episodio no es ese es que no es que hay que hay que acabar de alguna manera es que no está en vergüenza si quieres ya terminamos vale a mí me da vergüenza por ejemplo liarme tanto a hablar porque luego pienso que nadie lo va a querer o sea van a escuchar esto aquí como ya ven que se está acabando y ahí de bueno ya me lo quito ya no mira tenemos anotado el pasado nos da vergüenza el pasado igual que escuchar nuestros episodios del pasado pues muchas veces miramos al pasado y decimos esta era yo qué vergüenza pero otras veces también miramos al pasado y lo romantizamos en plan de esto fue fantástico no verdad no verdad fue una vergüenza y tú lo sabes bueno y qué más tenemos ser adultos no sé ser adultos apuntamos eso yo creo que porque nos da nos da vergüenza es que no sé igual tiene que ver con lo de porque también está de tiktok como que nos da vergüenza sentirnos avergonzados a lo mejor ni idea puede ser es que a veces hacemos anotaciones en la ciudad el episodio menos bueno el episodio no el programa menos preparado en el mundo fatal fatal bueno hemos dicho cosas que me han parecido interesantes no es un programa con un contenido exquisito porque hay que encontrarlo tienes que escucharnos con paciencia hay que tener paciencia exacto tenemos que dejar de hablar a la vez bueno voy a poner un poco de muchiquita Carla ahora eso como un puente así lento siempre que subo la música mira ahora empieza ahora Carla me está escuchando tararear pero no escucha para despedirnos ya se acabó esta vergüenza se acabó es una vergüenza y nada eso que es lo de siempre es que voy a repetir lo mismo bueno porque es la frase es la frase del final es la frase en la que os decimos que si os ha gustado el episodio le dais like seguís a Fibeta en todas partes nos seguís a nosotras en Instagram y en Twitter a Fibeta os suscribís al canal nos seguís en Spotify nos seguís en Evox que no sé cómo se hace nos seguís en todas partes es que intentas todo lo que hay que hacer pero claro si no te gusta no lo dices porque somos muy sensibles y preferíamos no saberlo y nos daría vergüenza además exacto ay que vergüenza bueno pues eso y nos vemos en el próximo episodio el domingo de la semana que viene a la misma hora y ya está ¿de qué hablaremos? ni puta idea no lo sabemos vamos a seguir por la vida bueno adiós adiós que abrupto todo en el próximo episodio ¡Gracias!